Tus conversaciones tienen el poder de cambiar a las personas. Estamos acercándonos al final de esta serie de consejos que el apóstol Pablo da a su hijo en la fe, Timoteo. Hoy vamos a analizar uno de los últimos que le dio y que se encuentra al final de la segunda carta a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate en la fuerza con la que le está dando este consejo a Timoteo. De hecho, más que un consejo, es un mandamiento. Pablo le está transmitiendo la importancia tan crucial que tiene el predicar la palabra a cualquier persona y en cualquier momento. El motivo de que sea tan importante el hecho de hablar de Dios es que, como dice al principio, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todos aquellos que no hayan recibido a Jesús como su Señor y que le hayan seguido de todo corazón, no entrarán en el reino de los cielos. Es una cuestión de eternidad y ¿cuántas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el hablar de Jesús a los demás? Nos cuesta porque tenemos miedo a ser rechazados, miedo de pasar por situaciones complicadas o de experimentar burlas por parte de los demás. Nos cuesta también en ocasiones porque no sabemos qué decir ni cómo o tenemos miedo de no saber cómo contestar a las preguntas que nos puedan hacer. Puede, de hecho, que tengamos miedo de que haya incluso personas que se alejen más de Dios por nuestra culpa por no saber cómo hablarles. Pero todos esos miedos se basan en la misma mentira de las tinieblas que trata de frenarnos. El Espíritu Santo vive en ti y Él es el único que puede tocar los corazones. Cuando das pasos y hablas a los demás con un corazón sencillo y humilde que busca bendecirles, puedes estar seguro de que más allá de lo que ocurra en esa conversación, Dios va a usar tus palabras para tocar de alguna manera a la otra persona en algún momento de su vida. Es por eso que el apóstol le da este mandato a Timoteo y le anima que no pierda de vista la realidad espiritual, sino que esté siempre preparado en cualquier situación, ya sea favorable o no, para compartir a Jesús, para enseñar, para corregir los errores y reprender las mentiras de las tinieblas. Querido amigo, tus conversaciones tienen el poder de cambiar la vida de los que te rodean. Que en este día puedas pedirle a Dios su sabiduría para saber a qué persona podrías hablar y cómo deberías hacerlo. No tengas miedo de cometer errores, todos aprendemos sobre la marcha y con la ayuda del Espíritu. El verdadero error sería no hablar a los demás. Habla y no calles, como dice en la Biblia, porque eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Hola, mi querido amigo, mi nombre es Christian Misch, soy el autor de un milagro cada día, como ya sabes, y cada día estoy aquí contigo compartiendo estos milagros, que lo llamamos así, de un milagro cada día, estas reflexiones y también pasando un tiempo más contigo para reflexionar un poquito sobre ellas. Entonces, ya sabes que si quieres puedes suscribirte a este canal de YouTube, dándole al botón de suscribirte y también puedes, si quieres, recibir el email diario en el cual te enviamos no solamente el milagro de cada día, sino que también te mandamos a hacer cosas extra, pequeños regalitos y cosas de estas. Así que bueno, te animo a que puedas suscribirte si quieres. De todas formas, como ya sabes, estamos avanzando en esta serie de esta semana, que es la serie precisamente sobre el padre espiritual que era Pablo para Timoteo. Entonces hemos visto todos los consejos que ya este pues aguerrido Pablo, experimentado en mil batallas, le da a su hijo espiritual Timoteo antes ya de partir con el Señor, antes de pues pasar por el momento en el que iba a ser ejecutado. Así que como puedes imaginar, estos consejos tienen mucho valor. Es como mucho, perdón, ¿valor? Estaba pensando en otra cosa. Tienen mucho valor. De hecho, es como pues esos consejos que la gente mayor da después de tanta experiencia, ¿verdad? Son importantes, es importante poder escucharlos. Entonces, aquí puedes ver que el apóstol Pablo, no solamente porque ya era mayor, sino por la experiencia espiritual, el grado que tenía espiritual, le da todo tipo de consejos. Y uno que le da, el que hemos visto hoy en la reflexión de un milagro cada día, es precisamente el de hablar en todo momento acerca de Cristo. De hecho, el contexto en el que pues Pablo, en el que Timoteo es invitado a predicar y hablar es, por supuesto, también en el contexto de la iglesia en la que él estaba pues pastoreando y estaba dirigiendo. Pero no solamente ahí, sino en todo contexto, lo que es el hecho de estar siempre preparado para hablar y no callar. Que eso, de hecho, es también un pasaje y es una revelación que Pablo tuvo cuando estaba en una de las ciudades a las que él le mandó. Creo que era Éfeso, si no me equivoco. Dios le dijo en una revelación, estaba empezando a tener oposición ya de las diferentes partes de la ciudad, pero Dios le dijo, no tengas miedo, sino habla y no calles. Y sabes, hay una atmósfera generalmente de miedo en los cristianos para que no hablemos a los demás de Cristo. Tenemos a veces temores, depende, cada uno somos un mundo, pero una cosa que yo veo muy a menudo es que tenemos temores, miedos de que si vamos a hablar a alguien de Cristo, esa persona empiece a sentirse ofendida, molesta, que nos mire mal, que ya no quiera saber nada de nosotros. O que quizá, pues que no sabemos ni qué decir y empezamos a, queremos hablar de Dios, pero empezamos a mezclarlo todo y nos sentimos que no estamos haciendo bien. Y sabes, al final hay una serie de miedos ahí. Y creo que esos miedos al final nos impiden hablar a las personas de Dios. Y sabes lo que pasa. O sea, si tú hablas a las diferentes personas con las que te encuentras acerca de Dios, tú no sabes cómo Dios va a obrar a través de esa conversación. Puede ser algo muy sencillo, puede que entres un poco más en profundidad. Sabes, al final la clave está en dejarte guiar por el Espíritu Santo. Es como todo en la vida cristiana. Es bueno que tengamos disciplina, es bueno que intentemos hacer cosas, pero al final la clave está en dejarse llevar por el Espíritu Santo lo que sientas y según las oportunidades que se abran. Y entonces yo sé que a veces puedes tener miedo quizás y que pues no sabes qué decir, pero sabes que a veces el hecho de que compartas algo, aunque sea muy ligero, algo que sea quizás un detalle o algo, Dios puede usarlo de una forma que no eres capaz de comprender en la vida de otra persona. Y para ilustrarte esto, quiero solamente ponerte un ejemplo que me acabo de venir ahora mismo a la mente. Este quizás es un ejemplo de una persona que es guiada por el Espíritu Santo, pero que es muy efectivo. De hecho, para que veas también a veces el poder de cosas que parece que no tienen sentido, pero que Dios obra a través de ellas. Había una mujer que tiene un ministerio en Estados Unidos ayudando a niños con rehabilitación, ayuda a que haya niños que se rehabiliten con granjas de caballos. Y creo que te he compartido de ella en alguna ocasión. Entonces, esta mujer realmente tiene un corazón súper especial, está muy cerca de Dios y escribió dos o tres libros. Y un día estaba en un evento y había gente que venía para que firmase sus libros, la vez que le firmase el libro, pues lo típico, ¿no? Entonces, ella estaba ahí firmando libros. Y entonces, cuando una persona le dijo, mira, tengo este otro libro para una amiga que no ha podido venir, pero me ha pedido si puedes firmárselo. Dice que en ese momento sintió que tenía, le vino al corazón una impresión muy fuerte de un poema súper básico. Las rosas son rojas, cielos azul y como no sé qué, no sé cuánto, así yo te quiero a ti. Eso ni siquiera rima, pero no me acuerdo. Era uno de esos poemas, pues, muy así. Entonces, ella estaba ahí y sintió eso fuertemente en su corazón. Y entonces, pues, dijo, pues venga, voy a escribir esto. Es como que no tiene ningún sentido. Bien, pues, cuando esa mujer le dio el libro a esta amiga suya, la mujer, a otro día en la que estaba, pues, esta autora firmando, vino y le dijo con lágrimas en los ojos, ¿cómo has sabido eso? ¿Por qué has escrito ese poema? No sabes que mi madre, cuando yo era pequeña, me decía este mismo poema. Y de hecho, he estado años alejada de Cristo, pero el hecho de que escribieses esto con este libro que me regaló mi amiga, era un libro que le regaló, no es que la otra persona lo quisiera, era un regalo firmado, pues, tocó su corazón de tal forma que hizo que se reavivase en su fe de una forma impresionante. ¿Sabes? Este quizás es un ejemplo un poco extremo, pero imagínate lo que quiero decir es que a veces con cosas tan, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver un poema? ¿Un poema de las rosas son rojas y no sé qué con Jesús? Pues, en este caso, en concreto, el hecho de sencillamente haberse dejado guiar por ese sentir del Espíritu, esta mujer que está realmente cerca de Dios, pues, sencillamente compartió eso. Y, al final, esta otra mujer fue realmente tocada, impactada por eso. También, obviamente, cuando vino y estaba, ahí es cuando ya pudo hablar más de Cristo, y ahí es cuando ya ella decidió otra vez volver más, reconectarse con Dios. A ver, lo que quiero decir con esto es que a veces en tu día a día, el hecho de sonreír a una persona, de poder quizás hacer un comentario acerca de cualquier cosa que sientas que Dios te está llamando a decir, que quizás no tiene ni siquiera mucha relación, pero quizás eso abre una puerta para que luego puedas hablarle sencillamente de algo que ha ocurrido en tu vida, de tu testimonio, de cualquier cosa. ¿Sabes? Quizás eso que vas a decir va a cambiar radicalmente la vida de la otra persona y quizás ni siquiera te das cuenta, porque puede que se lo digas, puede que la persona, de hecho, en ese momento, pues, te mire burlescamente un poquito, o que sencillamente diga, ah, bueno, gracias, parece que no ha hecho nada, pero esas palabras que tú hablas, luego Dios puede realmente usarlas. Y eso que has hablado es una semilla que quizás en cierto tiempo va realmente a empezar a florecer. Quizás esas personas pasan por un momento más complicado o algo que les hace pensar y resulta que en medio de esa conversación interna, ¡pum! Justo esa conversación que tuvo contigo, ese comentario que le hiciste, ese testimonio que le compartiste, esa palabra que le dijiste, al final empieza a germinar y empieza a obrar en su vida. Mi querido amigo, es tan importante que no callemos. El diablo siempre intenta que callemos. Y te digo una cosa, yo he experimentado varias veces el hablar a personas y ver cómo Dios en ese momento estaba obrando, no en el sentido de ver radicalmente conversiones, vamos a decir, de alguien que radicalmente hablo así y, ¿sabes? Quizás no es lo más común, o quizás sí, depende de tus circunstancias, de lo que Dios esté obrando, también en la persona con la que lo estás compartiendo. Pero, ¿sabes? He podido ver eso y también he podido experimentar muchas otras veces en mí y a veces me pasa aún. He hecho estar tan saturado de cosas, en mi caso ahora con los pequeños, con todo lo que tengo que desarrollar, con las mil cosas que al final pues no tienes a veces el ánimo, la claridad de hablar a las personas porque no quieres meterte en más problemas o no quieres, ¿sabes? Estás cansado y no quieres agotarte todavía más. Y eso, sinceramente, es algo que es un problema para mí en ocasiones y lo comparto libremente contigo para que lo sepas también y que sepas que nos pasa a todos y a mí también. Pero, cuando somos capaces, como decía el apóstol, de tener esa claridad de que sí, en efecto, Dios juzga a todos, nos juzgará a todos, ¿no? En el mal sentido, pero es decir, todos tendremos que dar cuentas delante de Dios y si tú has dado tu vida a Jesús, sabes que eres salvo y que Él, pues, es cierto que tendremos que dar cuenta de nuestra vida, pero en el sentido de que, ya sabes que has sido transformado, has sido limpiado por Jesús y sabes que estarás con Él por la eternidad, pero ¿cuánta de la gente que te rodea no lo está? Así que creo que es importante que más allá de todo lo que hacemos, sea en la iglesia o con nuestra familia, con todo, creo que es importante que siempre tengamos en cuenta esa dimensión espiritual de qué es lo que va a pasar con la gente que me rodea, qué es lo que va a pasar con esta persona que está aquí ahora mismo a mi lado. Y quizás eso te empieza a inspirar más y, de hecho, yo estoy en ese proceso también, te empieza a inspirar más a querer, sencillamente, dejarte guiar por Dios para hablar algo y para no tener ese miedo, sino sencillamente hablar. ¿Sabes qué? Es mejor a veces pasar un poco por la vergüenza o de no saber muy bien qué decir o por el miedo de quizás quedar un poquito mal, ¿sabes? Con alguien. Porque también es cierto una cosa, tenemos a veces el miedo de que la gente nos va a rechazar, pero ¿sabes qué? Generalmente, y eso es algo que yo he experimentado, cuando hablas a la gente de Dios, te diría que el 95% o el 97% de la gente con la que hablas generalmente lo recibe bastante bien. Alguno que otro lo recibe un poquito más así y de vez en cuando es verdad que te encuentras con alguien que lo rechaza directamente. No sé los porcentajes, quizás es un poquito, quizás es un 90-10 o un 80-20, no lo sé, quizás no tanto. Pero lo que quiero decir es que la mayoría de las personas van a estar sencillamente abiertas a eso. Entonces, ¿sabes? Tenemos tantos miedos, tantos temores, tantas cosas que nos atan. ¿Y sabes por qué nos atan? Porque, ¿sabes por qué hay tanto miedo ahí detrás? Porque el enemigo no quiere que hablemos. Porque cuando hablas, cosas ocurren. Es verdad que puedes experimentar cierta oposición en ciertos momentos, pero cosas ocurren, vidas son transformadas y tú además vas creciendo cada vez más. Así que, te quiero animar y me animo a mí mismo para que juntos podamos empezar a hablar más a tiempo y fuera de tiempo, que podamos compartir, que podamos instruir, que podamos también reprender y redarguir todo aquello que no proviene de Dios y que podamos crecer en sabiduría para poder hablar de una forma más efectiva a la gente que nos rodea. Mi querido amigo, voy a orar por ti. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias por tu amor tan increíble, tan incondicional. Y te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a estar tan cerca de ti, Señor, a poder bendecir a tantas y tantas personas. Señor, guíanos en todo. Aumenta nuestra fe. Y, Señor, quiero pedirte, ayúdanos para que podamos siempre tener esta perspectiva divina de ver que la persona que está enfrente, si no te conoce a ti, va a irse a la eternidad sin ti. Señor, que podamos tener ese amor por la gente que nos rodea, de estar dispuestos a realmente pasar quizás por situaciones un poco incómodas con tal de ver vidas que realmente se han transformado. Señor, que diferencia el hecho de un ratito de incomodidad por ver vidas transformadas, ayúdanos a poder realmente estar dispuestos siempre, Señor, a no tener miedo, a no ir tampoco en orgullo ni con una actitud agria de querer decir a todo el mundo arrepentiros, pero ayúdanos a poder con ese amor, en esa sinceridad, en esa humildad, en ese amor genuino, poder hablar y compartir a las personas sin miedo a ser rechazados o sin miedo a lo que puedan decir porque muchos de ellos sin duda serán transformados y ese es un fruto tan precioso. Guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, y quiero pedirte que cada uno de mis amigos y de mis hermanos que está viendo esto ahora mismo que pueda ser bendecido y guiado y edificado en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente, sabes, estoy sintiendo en mi corazón el hecho de que me gustaría preparar algo para compartirlo contigo, no sé cuándo ni cómo, pero me gustaría preparar algo para poder ayudarte y poder también yo mismo también a la vez seguir animándonos a poder hablar a la gente de Jesús. Y sabes, a veces hay formas de hacerlo que te ayudan, sabes, que son más efectivas que otras. Así que voy a orar por esto y quiero sencillamente decirte que voy a estar orando por ello y voy a ver cuándo y cómo de qué manera puedo en efecto preparar algo que te ayude a ser más efectivo con la evangelización. Con hablar, con compartir a la gente acerca de Jesús. Mientras tanto, que el Señor te bendiga grandemente. Eres precioso para Dios, tienes un corazón que Dios ama y de hecho puedes también bendecir a los demás. Así que no dudes compartir con los demás. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta mañana. Cuídate mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!